Dividi, divido, con vos, el negro aquí, sabroso, bonito, bonito Fue el buchillo en la playa en que nos apasionamos El día perfecto para vosotros, porque no tenía pensado en eso Mi convidado era su pleno pensando que yo era rico Sua voz se da tirar esa ruta de mí, reina por fin sin saberlo El pasado, yo soy vagabundo, no tengo un centavo Con vosotros a mi lado, me entro en el mundo Soy vagabundo, rico de corazón A todas las mujeres, ofrezco mi amor Si no y me ha pasado, con mis veis yo diseño Su cuerpo a favor sentir, cuerpo a fuego eterno Soy por dentro, te doy me atrajeo Con mis veis yo diseño Si no y me ha pasado, con mis veis yo diseño Su cuerpo a favor sentir, cuerpo a fuego eterno Yo soy por dentro Yo soy por dentro El negro aquí Yo soy rico Sua voz se da tirar esa ruta de mí, reina por fin sin saberlo Con mi ha pasado, yo soy vagabundo Yo soy vagabundo, no tengo un centavo Yo soy vagabundo, mi ha pasado, con mis veis yo diseño Yo soy vagabundo, mi ha pasado, mi ha pasado, mi ha pasado, mi ha pasado, mi ha pasado Yo soy什么 Yo soy vagabundo, mi ha pasado, mi ha pasado Después de transformar mi bending Yo soy vagabundo, mi ha pasado, yo soy vagabundo Sergan mi tense UNA